El poema de baile original Elogio de Luna, creado por la Compañía de Canto y Baile de Liaoning, se presentó en el Teatro Nacional de China, ubicado en Beijing, los días 12 y 13 de noviembre del presente año. Centrándose en el temperamento de la luna, la obra toma la danza como el cuerpo principal e integra poesía, acrobacias, música popular y otras formas de arte, lo que representa una maravillosa fiesta audiovisual para la audiencia. El poema de baile se divide en varias partes, las cuales enfatizan una imagen diferente de la luna, así como los diferentes escenarios y las relaciones humanas, con características bajo la luz de este satélite. Elogio de Luna es uno de los escenarios artísticos para la celebración del 70º aniversario de la Fundación de la República Popular China, patrocinado por la Oficina de Cultura y Turismo de Beijing. La actuación contiene 13 historias y 26 espectáculos, incluyendo drama, ópera, drama de danza, actuaciones musicales infantiles, entre otras propuestas. Las actuaciones tendrán diferentes presentaciones en la capital china, las cuales se realizarán en el Centro Nacional de Artes Escénicas, el Centro de Interpretación de Tianxiao, el Teatro Poli y el Gran Teatro Mei Lanfang. Con información de la Oficina en Beijing, China, Noticias Xinhua.